¡Atención! ¡Esto es cómo el hombre pide este aceite y el ojo se va a caer! ¡Ese es el Mickey Minaj Challenge! Que fue lanzado con el reto y lo principal que tienen que hacer es nunca perder al estilo en ningún momento. La actitud siempre, ante todo, se ha vuelto muy famoso y ya hay personas que lo están imitando. Sin insultar, ¿no? También se va a... Obviamente yo no me iba a quedar atrás, así que les presento el Vane Challenge. ¡La vas a matar! ¡Evane! ¡Vamos! Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Look at her butt. Look at her butt. This new name, Michael, used to buy motorcycle. Bigger than a tower, I ain't talkin' bout iPhone. Real country ass nigga let me play with this rifle. Pussy put his ass to sleep, now we callin' me Nikоль. Now that bing, bing, bing I let them hit it Cause he's like cocaine He tossed my salad Like his name is Romaine And when we done I make them by me Romaine I'm on some dumb shit ¿Qué tal es? No, fue mucho mejor En todos los lugares En todos los lugares En el diario ¿Qué es como su voz al mercado? En el diario Huele a mi shampoo La verdad es que huele a mi shampoo Me lo copió a Nicki Minaj Me lo copio porque yo primero Puse este movimiento de cabello Oye, pero tú estás mucho más bonito Y tienes mucho más bonito cuerpo Que Nicki Minaj Oye, chicos, pero ustedes No quieren intentarlo A ver Oye, pero lo más importante No va a intentar, Rick Rick, ¿cómo sería tú? Lo más importante de esto Es lo que dices ¿Por qué no dijiste nada? Mira Así es, mira Chécate A ver, a ver Venga, Capi Así es como las chicas malas Llegan a la sala De vengan a alegría Pum, pa, pum, pa Tiene que decir No pueden deletrar Así es como las chicas malas Ni siquiera pueden deletrar Vengan a alegría C, L, A Se va así Pero es más movimiento O sea, después Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Ay, santo Dios Dios mío Ya, te hago el juego Todo lo que no quiero decir Vamos, vamos Sergio, tú no Sergio, no No me va a salir No me va a salir No, no Yo quisiera Ya estoy en la moda Ya estoy en la moda Vamos, Sergio, vamos Creemos en ti, Sergio Tú, Pato Se me dice que tú eres modelo Sí, vamos Así es como me voy a subir Al pecero Ahorita mismo No se lo pego Ustedes no saben ni deletrear pecero Ruta 69 ¡Oh! Duranguense Duranguense Ay, yo diciendo que fuiste Dios mío Ingrid, yo escucho a la gente que dice Ingrid Ingrid Así es como las chicas malas Se abrochan los zapatos Y ustedes ni siquiera Ozan a decir zapato Ustedes ni siquiera Sienten zapatos No te lo esperabas No te lo esperabas Yo quisiera ver La revancha de Vanessa Discúlpenme Pero en vivo En vivo En vivo La revancha de Vanessa Sí, pero ¿qué digo? Atención, chicas Haciendo lo que quieras Venga Pero tengo que Atención, chicas Así es que como Uno entra al foro, ¿verdad? No sé ni siquiera Sí ¡Oh! Muy bien Ni siquiera Ustedes no saben De entrar al foro Venga Ya te paraste, Sergio Ya te paraste Bueno, amigos Continuamos con más de aquí Venga, amigos